Cuando escuchamos un canto como ese de la Virgen María, de Caidín Márquez, la niña esa tan linda, ¿qué necesitamos nosotros? ¿A quién tenemos que copiar? ¿A quién tenemos que imaginarnos? A la Virgen María, a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María precisamente cuánto animó a los apóstoles, a aquellos tipos miedosos que ustedes conocen y yo también. Miedosos, 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 miedosos. Pero ahí había mujeres, decía mi mamá, con las naguas en el puesto. Ah, porque ¿quiénes estaban acompañando al Señor hasta el último momento? Habían ahí, estaba la Virgen María y tres mujeres más. ¿Cómo le parece a usted eso? Pero bueno, y ah, pero un joven, de esos jóvenes que son arriesgados, los jóvenes, bendito sea Dios por los jóvenes. Por eso necesitamos llevar muchos jóvenes al Señor. ¿Por qué? Porque esos son, mire, ¿saben ustedes San Juan? ¿Por qué el Señor puso en esa compañía a la que se quedaba solita, a la Virgen María, en San Juan? San Juan, el Señor sabe en quién me había puesto la vista. Por eso es que, por ejemplo, a San Pablo, ¿por qué, a pesar de que perseguía a los cristianos, ¿por qué el Señor puso los ojos en San Pablo? Porque gente de una sola pieza, carrizo, son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. Y entonces, bueno, por eso es. Y en San Pedro, porque precisamente, ¿qué tenía ese San Pedro? Bueno, esa capacidad para liderizar en medio de toda su situación. Pero cuando se tiene al poder del Espíritu Santo, bueno, imagínese, ¿cuántas personas se convirtieron en un solo, en un solo sermón? ¿Ah, cuántas? Bueno, con el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la unción. No las palabras bonitas, no. La unción. El poder del Espíritu Santo. Tres mil personas en un solo sermón. Eso, precisamente. Y San Pablo, que todas esas cartas que nosotros vamos escuchando, empezamos a ver lo que San Pablo vio y se puso al lado del Señor. Y todo lo demás, fue capaz de decir, todo lo demás lo tenía por basura. Tanto conocimiento y tanto conocimiento. Una persona sumamente preparada. Qué bien. ¿Por qué? Porque había recibido. O sea, fue tal el impacto que ocurrió en él por la fuerza y el poder del Espíritu Santo cuando tuvo ese encuentro con el Señor y cambió y transformó su vida que por eso lo llevó a cambiar su manera de pensar y así a cambiar su manera de vivir. San Pablo, de perseguidor de los cristianos, se convierte en perseguido justamente por ser cristiano. Y a mí me encanta cuando le dice aquí, en esta carta de Tito, dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. O sea, que es lo más grande y lo más extraordinario. La mayor prueba del amor de Dios a la humanidad fue habernos dado a su Hijo Jesucristo. La muerte de Jesús para que nosotros tengamos vida. El derramamiento de la sangre de Cristo para que nosotros fuésemos después por la eficacia, por la limpieza que hizo en la humanidad, vino el Espíritu Santo. Porque me encanta como dice San Juan Pablo II en la encíclica sobre Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vino a causa del derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces, por eso, qué bonito cuando dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. A toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Es que de verdad, o sea, por eso necesitamos de tener ese encuentro personal con el Señor, porque ese es el que va a cambiar y transformar nuestra vida. Va a traer para nosotros la conversión, ese cambio de nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Entonces, esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Una vida común, una vida en la que llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y piedad. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros. Él se entregó a la muerte por nosotros para sacarnos de toda maldad y para... Se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad empeñados en hacer el bien. Empeñados en hacer el bien. Tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra. El reino de los cielos es para los esforzados, ¿verdad? O sea, no es que es a la bulla de los cocos. Hay un esfuerzo, pero sí cuando tenemos la claridad del llamado que tenemos, de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, de la gran manifestación del amor de Dios a la humanidad que fue la entrega de su Hijo único, Jesucristo. De saber que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de toda obra muerta. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia de todas las obras muertas como lo dice la carta a los hebreos. Y es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiésemos tener la claridad del mensaje de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Isidro, que antes de proclamar el Evangelio dice hoy, la aclamación antes del Evangelio dice, el que me ama, oigan esto, oigan esto, esto es para todos nosotros, el que me ama cumplirá mi palabra. El que me ama cumplirá mi palabra. Cumplirá mi palabra. Cumplirá mi palabra. Oigan, cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada. ¿Haremos en qué? En él nuestra morada. Entonces, por eso es la manifestación trinitaria en una persona que se entrega totalmente a la oración, a la lectura de la palabra, a meditar la palabra, a eso de que yo ya me la sé, ¿no? Vamos a... Una vida de conversión, no sé, un cambio de vida. Un cambio de vida. Bueno, entonces, hay una manifestación trinitaria. El Padre, por eso el Señor dice... ¿Cómo dice la...? El que me ama cumplirá mi palabra. Es en Juan 14, 23. Dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. ¿Ah? Sí, Señor. Y haremos en él nuestra morada. Por eso... Vamos a vivir en él. Por eso, en él vivimos, nos movemos y existimos. Es que... Y a su vez, o sea, que misterio, y a su vez él vive en nosotros. Porque ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. O sea, se da esa comunión que es lo que el Señor quiere que mantengamos como tal, ¿no? O sea, comunión con Dios. Yo no sé si algún sacerdote me está escuchando que me pudiera corregir, pero fíjate tú. ¿Por qué nosotros llamamos al Señor cuando está esa adoración al Santísimo? ¿Quién está ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. el Cristo total. Porque, ¿qué es lo que hay esa manifestación sobrenatural que nosotros no podemos entender? Pero que hay un misterio. Hay un misterio. Y nosotros, yo no sé, pero, bueno, yo les voy a decir, yo no sabía nada de esta experiencia de Dios, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en Bailadores porque yo fui sacristán, ¿no? Y Monaguillo también, para que sepan. Primero, y después la ascendieron, ¿no? Ah, después me ascendieron a San Cristán, sí, señor. Pero yo recuerdo que cuando yo llevaba las hostias para el, para, para, ¿cómo se llama? Que uno preparaba el copón con las hostias. Sí, antes de la consagración, antes de la celebración. Entonces, uno las llevaba, pero, pero, ¿cómo las llevaba? ¿Cómo llevar el copón? ¿Cómo llevar qué? Con respeto, pero... Sí, las vinajeras, ¿cómo llevar eso? Pero, ¿qué cosa tan extraordinaria? Esto lo, lo, lo experimenté yo, de verdad, con la experiencia, con el momento de la comunión. Cuando uno va a recibir la comunión, ya no son esas hostias. Ya el pan no es pan ni el vino. Ya no son esas hostias. No, vamos a hablar del muchechito ese que estaba, ya no eran las hostias. Yo sentía y experimentaba la presencia del Señor. Eso lo descubrí yo, porque yo fui monaguillo, mi sábado. Qué bien. Y fui, y fui, ¿cómo se llama? Sacristán. Entonces, estaba eso. Y también entendía cuando algún sacerdote de los que venían de misioneros llegaban y se pasaban horas frente al Santísimo. Y entonces, bueno, también vi a un Señor muy importante del pueblo que vibraba en el momento del paso del Santísimo y él llevaba un pañuelo muy elegante, blanco, para llevar el palio. Ajá, en el día de Minerva. Ajá, y entonces, pero unas, yo miraba la cara de ese Señor y a mí me impresionaba porque... Con reverencia. Con una reverencia que le transmite a uno esa reverencia y eso es precisamente lo que uno descubre. Claro, ahora cuando uno está leyendo la palabra y está en esta onda, uno dice, uy, Señor, qué cosas tan extraordinarias. ¿Nos vamos? Sí, Señor, se nos acabó el tiempo, mira, se pasa muy rápido. Me estaba haciendo señas ahí que yo no entendía. Bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Un saludo especial a la señora María Bracamonte que más llamo. Les saludamos con mucho cariño. Que no le contestamos los teléfonos porque estamos sin teléfono nosotros. Sí. Bueno. Va despidiendo. Ah, sí. Ok. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra. Ahora anden buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.